Yo les estoy preguntando con todo el corazón, con todo el alma, y quiero que me conteste, simplemente, si ya se cansaron, a mi se me dice que ya, estamos en la red terminal, media para la música, y lo retiramos ustedes, pero mientras tanto les vamos a ver este tema, que estoy seguro, concluyéndome, estoy seguro de que le van a sacar el fondo al piso, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!